Bueno, a todos los que tuvimos la oportunidad de saludarlo, ¿eh? Bueno, Saganía, dame música para nuestros queridos auspiciantes. Los chicos de la marca del dragón no pudieron estar porque ayer estrenaban nuevos músicos, algunos... Se comunicó recién. Ah, no me digas. Sí, Raúl, pasame el tema como un dragón. Como un dragón. Que te está escuchando Johnny, el cantante de la marca del dragón. Ahí está. Tiene como un dragón ahí, Saganía, ¿sí? Bueno. Y bueno, estuvimos con él, a ver, ¿el día? ¿Sábado o domingo? Domingo, domingo. Estuvimos con el Dieguito que nos trajo la Nutria. Y bueno, se están criando mañosas, como siempre. Parece que soy la madre yo, la Nutria, las dos. El casalito. La hablo y empiezan a gritarme hasta que no la alzo, no pasa nada. Abril mediano. Abril. Abril. Bueno, no cuento lo que le hace el abril. Le da el comer, si no quiere comer, le tira encima la comida. ¿Cómo andaron, Ovaldo? Ovaldo, ¿eh? Gran salud para el señor Ovaldo, que se espera que se lo haya recuperado y para todos los modistas. Sí, Ovaldo, esperamos noticias tuyas, ¿eh? Vamos, Despenza. Don Ovaldo, Urquiza 24-26. Pan y galleta calentita, panificación propia, comprando a la familia. Ovaldo Costa notará la diferencia. Patricia, Despenza, Don Ovaldo, de Urquiza 24-26, Villajol, con la muy buena atención de Ovaldo, la señora Poches, Esquiel y Tomasito. Micael y Patricia, Despenza, Don Ovaldo. Sonido Bebu, ¿lo conociste a Bebu? ¿Cómo? Bebu, no pude llegar temprano porque se... Había sido un rubio, Bebu, ¿lo conocías? Sí, sí. Una señora hermosa. ¿Quién? La señora Betty Cáserricos Pastelí. ¿Quién hermosa? La señora Betty. ¿Señora quién? De Bebu. La señora Bebu, ¿lo conocías?